Ganamos todos los bolivianos y lo fundamental, primero el sector productivo, el campo, de donde viene la materia prima. Nuevamente la parte industrial donde transformamos y tenemos la responsabilidad plena de dar un producto en condiciones excepcionales. Es algo que realmente va a traer y va a dar un beneficio al país, un beneficio a todo Bolivia, a todo el sector. El volumen de alcohol anidro a ser provisto por un agro guabinagua y la Bélgica supera los 100 millones de dólares. Este proyecto promueve una inversión de 1.600 millones de dólares que va a permitir generar 30.000 nuevos empleos directos e indirectos. La producción de etanol reduciendo en un 20%, 21% la utilización de gasolina con producto nacional sin necesidad de importación. Vamos a hacer lo necesario para que esta nueva matriz energética, este nuevo combustible, esté en el país para muchos años y muchos siglos. Mediante esta alianza público-privada, en su primer año el proyecto permitirá un crecimiento del 0,9% en el PIB, al impactar positivamente en el desarrollo del impulso de la economía en tres importantes sectores del país, como el agrícola, agroindustrial e hidrocarburos. Estoy contento, es otro día histórico, inédito para Bolivia. Este alcohol anidro va a aportar 0,9% de crecimiento, prácticamente 1% de crecimiento al PIB. Imagínense, más de 100 millones de dólares, en vez de que los 100 millones de dólares que se fuera de Bolivia se queda aquí con los agropecuarios. Es como una forma de ahorrarse, 100 millones de dólares. Y eso es para Bolivia.